Música Hola chicas, hello you guys Bueno, este diseño es el que vamos a hacer hoy Que es un diseño entre tela de araña y candy corn Y ese candy corn es el caramelo mío preferido de Halloween Entonces decidí hacer este look Para este look vamos a usar otros colores Son los mismos tonos pero son más chillones Y vamos a empezar a enseñarles los colores So I decided to make this look But in neon colors And I'm going to start showing you what I'm using I'm going to use this orange This neon orange By Neoliquor And it's in neon orange Este es el nombre Así mismo como se ve Este es el nombre Entonces vamos a usar el blanco We're also going to use the white Same brand Este es en white 4 Or 4 white El otro color va a ser el amarillo This is another neon And it says funky yellow Se llama funky yellow Es también un color chillón Lo pueden hacer de los colores que les den la gana You can do it any color you want But this is what I'm using I'm also using this glitter For the candy corn I'm using the black And I don't have clear So I'm using this one Which works just the same for me No tengo clear Pero estoy usando este Que es para las uñas Regulares Las mías también Son mis uñas Son mis uñas regulares Lo que yo me hago Yo me las cubro de acrílico Mi propia uña Entonces como ya tengo el diseño hecho Lo voy a demostrar En un dedo de mentira Con un acrílico que yo le hice And since I already have my nails done I'm going to use this Fake finger With an acrylic extension That I made for it I really hope you guys can see this Bueno Vamos a ver si se ve mejor I think that It looks better now That is not so bright Ok Algunas veces Yo les he enseñado en los videos Que para hacer una Una línea de French Puedes usar un tape En esta ocasión No lo voy a usar de todas maneras Lo voy a tapar con el negro In other of my videos You see That I use a tape To create The French line But In this case I don't think you need it Because we're going to cover it up Anyways With the black We're going to wait for it to dry Do that to all your nails And then we're going to do A double coat Vamos a esperar que seque un poquito Lo voy a hacer Un Lo voy a hacer de nuevo ¿Sabes? Now we're going to do Draw the black line On top Of the Orange Ahora le vamos a hacer Tapar el negrito A mí Tapar el En la línea Sorry Sorry, sorry, sorry Me fui The focus Let's see Just like that And I'm going to do a double coat as well Ahora vamos a hacer en la tela de araña We're going to do the spider web I suggest you try different brushes To see which one works best for you And what I did I was practicing on here Yo estaba practicando aquí Como siempre Practico con las brochas Porque no todas son iguales Y a veces no quedan igual Así Just like that And then We're going to do the inside part Vamos a la parte de adentro de las líneas Perdón que no pudieron ver Es que Si lo quiero hacer bien Tengo que estar mirando lo que estoy haciendo Lo único que hice fue Hacerle unas líneas Así en la parte de al lado Ahí todavía está un poquito mojado It's still a little bit wet But this is what It looks like Así es como se ve También Recuerden que esto es una uña hecha Esculturada por mí No va a tener el mismo Como se dice La misma forma Como la mía O las de ustedes O las de mentiras Tú sabes los tips Entonces puede variar Como se vea Entonces aquí arriba Nosotros vamos a coger Una brochita Y Acetona Y limpiar esta parte de arriba We're going to use a little brush To kind of clean This part right here Let me find one Okay So what I do is I put a little bit of acetone here As you can see And I use the brush That I use For the acrylic And I kind of clean The design Right here Right above the line And on the sides So that's the design For this And now we're going to do This one Which is the spooky eyes With the candy corn We're going to do that one now Ahora vamos a hacer Este diseño Ya vieron como hice este Que no se enfoca bien Pero ahí ven Y entonces After we're done with this What I did was We used Glitter Estamos usando el brillo Y después Le pusimos un poquito De brillo Adentro De donde están Las Las Telas de araña We're going to put it On the inside Not on the black line Y así quedo Y así quedo Y así quedo Y así quedo And of course This You could use Whatever color But I decided To go with The neon now So now we're going To do the spooky eyes Ahora vamos a hacer Este Ok Empezamos con la uña blanca Clear otra vez We're going to start With the neon clear Again And um See I figured out A better way To show you guys I adjusted the light Just right Um We're going to use The black Vamos a usar El color negro Y vamos a hacerle Lo mismo que hicimos Con el otro We're going to do A french tip With the black Same thing We did With the other one Ok Hold on It got a little hard Ok I had to clean it So We're going to do The french tip As well And of course We're going to do A double coat Vamos a hacerlo Dos veces El estilo Francés O americano O lo que le quieran llamarle Now we'll wait For it to dry Vamos a esperar Just a second Now we're going to do The yellow Then orange Then white For the candy Corn Esta parte de arriba Va a ser El amarillo El naranja Y después El blanco It doesn't have to be perfect You're going to cover You know That line With the orange No tiene que ser perfect Ya que vamos a tapar La linea Con el naranja Vamos a tapar Do have to Do have to Do ajudar nie Y después vamos a poner a ded blanco. Y ahora un poco de dot en el top. Para el corner de la candy cane. Y antes de decirme que me dice que no tengo que ver en mi nail design. Pero es ok. Me estoy poniendo aquí en la puntica blanco. Tiene que parecer un little cone. Ahora con el glitter. With the glitter. We are going to draw around the candy corn. Vamos a dibujar alrededor del candy corn. Así. y entonces vamos a dibujar un poquito con el negro para que se vea un poquito más redondito y si cometiste algún error como yo que le puse un poquito de amarillo podemos arreglarlo así y podemos arreglarlo así perfecto, ¿verdad? vamos a esperar para que se secara un poco y luego vamos a dibujar nuestros ojos ya después que esté un poquito seco vamos a dibujar los ojitos ahora para hacer la parte final vamos a poner un poquito de blanco aquí para usar para los ojitos I'm going to use a little bit of the white creo que necesito más this is to make the eyes and I'm running it away ok, you want to make them in a way where they're one above and another below so it can look spooky so I'm doing that here oh my god, my white is getting really bad and it's hard to work also like looking towards you guys you guys you know I'm doing it backwards for me es difícil trabajar entonces como poniéndolo para ustedes porque lo estoy haciendo al revés para mí pero y el blanco se me está secando estoy a comprar entonces ahora lo mismo van a hacer con el negro you're going to blow up a little bit of black to do the inside of the eyes and this is you're going to make them almost as if they're looking up like that let me hacer un poquito más grande a tiny bit bigger así just like that you can do the most biggest you want it all depends on your nose puedes hacerlo eh grande o chiquito todo depende del tamaño de tu uña bueno tuve algunos algunas cositas que no deberían haber pasado como que el blanco se me estaba acabando y las brochas no me estaban trabajando hoy pero de todas maneras vieron ustedes como yo hice este look you guys saw how I made this look oh after you're done apply a coat just to make it look shiny cuando termine aplícate el ups el clear oye te digo que hoy no es mi día I tell you today is not my day anyways um apply the coat so you can go ahead and get that shiny nails eh ojalá que le haya gustado algo el video y ya ven como se ven eh las uñas como las hice es que si no es la luz es el smart siempre es algo ok so I'm gonna try to cover ahí se ve un poquito mejor ojalá que le haya gustado el tutorial y si quiere ver eh otras cositas o quieren más tutoriales de uñas déjenme saber que es lo que quieren que yo haga y haré lo posible por hacerlo cuando tenga tiempo free el tiempo libre a ver vamos a ponerle un accesorio bueno quiero decirle que tengan buen día de de las brujas y que disfruten ese día con su familia amistades lo que quieran bueno aquí está nos vemos chao chao